como te prometí acá en somos seco y como te anticipé al principio estamos con uno de los músicos emergentes de la escena rosarina que es diego walker que tiene muchísimas muchísimos proyectos muchísimas fechas por delante viene a contarnos un poco y a compartirnos un poco de su música que es verdaderamente imperdible meliflua movilizante como estas gracias por haber venido somos secos a cantarnos un tema introducción merecida merecida por expresión sin nada pero eso es tu música y muchísimo más también contamos un poco acerca de las fechas que se vienen bueno arrancamos en agosto el 5 de agosto en puerta naranja san luis a 700 después está confirmado el 8 de septiembre en dublín la pri del 800 y el 12 en el diablito ahí todos conocemos el diablito que con gustavo somos habitués del diablito que siempre todos nos recibe extraordinariamente que vas a tocar ahora bueno un poquito de mis últimos unas canciones de mis últimos álbumes el último se llama guitarritmia y bueno tiene una de estas canciones y después enganchamos con alguna otra y antes de arrancar contando dónde te podemos contactar a través de las redes sociales waker diego o diego waker w a c k e r la mayoría de las redes conocidas ahí vamos entonces canal de youtube también ahí va y todo para seguir disfrutando escuchando música en spotify te escucha mucho también todo está en spotify aunque prefiero que vayan a bancam que es una plataforma horizontal y autogestiva y se puede descargar además ahí vamos genial lo vamos a tener en cuenta si seguimos escuchando tu música por ahí para todos ustedes diego waker vamos nada la ventisca endeble no le quedan fuerzas y en compás de espera vuelvo a recordar la humedad se siente más que en otros lados el invierno duele mucho por acá un sendero nos acerca marca marca el paso y deja huellas cae en hojas pasa el agua intemperie desbocada que no deja de avanzar cae en hojas pasa el agua intemperie desbocada que no deja de avanzar por temor a no poder sangrar por temor a no poder sangrar mi piel mimetiza el corte Una rota de tanto raspar No es que el sentimiento no me importe Un diluvio nunca temporal Por inercia perdonado No distingo más lo natural Ni el final de boca del agobio pronunciado Dame la mitad de instinto Que toda criatura tiene Al salir del laberinto Del más animal del reino Amén 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 Amén